La luz llena mi vida Concreto puesto mis zapatos están Siento la brisa en mi soledad No tengo problemas jamás se ilanda El amor que me brindas me salva, me fortifica El viento trae tu presencia, tu divino esencia El amor que me brindas sin condición me lleva el corazón Toda el alma me dobla la razón Sin condición me dobla la razón Me mueve el corazón, me pone falicón Me hace victorioso, me pone amoroso Es que tu amor, ay me enloquece Hace que todo se revene Solo por ti vivir Gracias a ti Gracias a ti Solo por ti seguir Gracias a ti Todo tu amor Solo por ti seguir Gracias a ti Gracias a ti Solo por ti seguir No 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 El amor que me brindas Sin condición me lleva el corazón Toda el alma me dobla la razón Sin condición me dobla la razón El amor que me brindas Sin condición me lleva el corazón Es que tu amor, ay me enloquece Hace que todo se retene Solo por ti vivir Gracias a ti, gracias a ti Solo por ti seguir Gracias a ti, todo tu amor Solo por ti vivir Gracias a ti, gracias a ti Solo por ti seguir Gracias a ti, todo tu amor Solo por ti vivir Gracias a ti, gracias a ti Solo por ti seguir Gracias a ti, todo tu amor Solo por ti seguir Gracias a ti, gracias a ti Solo por ti seguir Gracias a ti, todo tu amor Gracias a ti, todo tu amor Gracias.